La semana pasada presentamos la remisión de causa a juicio. Consideramos que estaba finalizada la investigación. Más allá de que no pudimos hacer la cámara GESEL porque intentamos en tres oportunidades pero emocionalmente la niña no estaba en condiciones, así lo informó el psicólogo para relatar lo sucedido. Consideramos que había probado como para elevar la causa a juicio y que en debate se trata de probar que efectivamente hubo un abuso sexual y un rapto a la niña y creemos que estamos en condiciones de acreditarlo. Se prorrogó a su vez la prisión preventiva por el término de 60 días que obviamente es prorrogable luego. Así que hay que esperar la fecha de audiencia de remisión de causa a juicio y ahí ya quedaría la etapa del debate. ¿Cuánto tiempo aproximado demora en fijarse la fecha y cuándo podría ser aproximadamente? La audiencia de remisión de causa a juicio va a ser en los próximos días una vez que se acuerda el traslado de ley a la defensa se traslado por el término del Código Procesal Penal así que en las próximas semanas va a estar fijándose la audiencia de remisión de causa a juicio y luego sí va a depender de la agenda de la sala penal pero seguramente este año se va a estar realizando el debate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.